Bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo episodio de un nuevo episodio de Aquí están las noticias, los concejales del distrito de Santa Marta recibieron todas las explicaciones necesarias sobre el proyecto de valorización y sus obras complementarias que beneficiarán a la ciudad y traerán progreso a la región, manifestaron los cabildantes Hoy salimos con una tranquilidad de las obras que van a realizarse que ciertamente benefician al distrito de Santa Marta, no solamente es la vía Minca, ya encontramos la intercesión del puente de la lucha que es algo necesario hoy para la ciudad de Santa Marta La doble calzada de la lucha a Mamatoco, la doble calzada de Gaira a la lucha y del rompoy de Gaira al rodadero Creo que son obras de gran interés, además de las paralelas que van a interconectar la Ruta del Sol con los barrios de la Comuna 9, que lógicamente es una necesidad prioritaria para que Cristo Rey y La Paz puedan tener una movilidad acorde con lo que ya viene del sistema estratégico de transporte En buena hora el gobernador Luis Miguel nos ha invitado y yo creo que quedan muchas dudas prácticamente despejadas y realmente este es un proyecto que va a beneficiar a todo el distrito de Santa Marta Yo conozco muy bien el proyecto, de hecho soy defensor en el consejo del proyecto, muy importante porque de pronto algunos compañeros tenían algunas dudas sobre donde yo intervino hoy sobre que va a haber algunos proyectos de bien común para la ciudad, están muy contentos los compañeros, creo que fue muy satisfactorio las aplicaciones que nos dieron en el día de hoy Todos estábamos inquietos para saber, para tener pleno conocimiento de que la gobernación, en este caso en cabeza del señor gobernador entrara a socializar con todas las personas vinculadas en estos proyectos que a bien tiene que favorecer a la ciudad de Santa Marta ¿Qué obras se van a hacer? ¿De dónde? ¿Quién va a hacer los que se van a ver beneficiados? De igual manera, ¿quién va a pagar el tributo? ¿Quién va a pagar esa valorización? En fin, de eso se trataba, estuvimos aquí presentes, nos vamos contentos, nos vamos convencidos de que de una u otra forma estas obras redundan en beneficio del distrito de Santa Marta Por su parte, Francisco Porto Infante, presidente de la Asamblea, al igual que los demás diputados, expresó su concepto sobre esta socialización que se llevó a cabo en el Salón de Juntas de la Gobernación del Magdalena Hoy se ha hecho una exposición muy pormenorizada, con ilustración perfecta, sobre por qué los amarios magdalenenses debemos acudir al coro de construcción y popularización para las obras complementarias que permitan garantizar el éxito del Plan Vida del Norte Se ha hablado mucho, se ha satanizado sobre el tema, se han hecho diferentes exposiciones, todas orientadas a desestimatizar dicho coro Hoy quedó claro de que es inminente para la ciudad de Santa Marta y para el departamento de Magdalena que los amarios y los cenagueros hagamos un aporte pequeño para que tengamos un plan vial que permite posicionar nuestra capital de Santa Marta a la altura de las grandes capitales del mundo no solamente como distrito turístico, sino como distrito portuario si estamos a puertas de poner en marcha el TLC Otro de los expositores que participó en el proyecto de valorización fue el arquitecto Luis Romero Ariza quien también despejó las dudas que había entre concejales y diputados Básicamente era socializar, cumplir una deuda que se tenía con la asamblea y el consejo era como darle a conocer todo lo que era el proceso que se lleva con el contrato Ruta del Sol presentarle la interventoría, presentarle a la empresa recaudadora ver los avances de la obra y en fin darle a conocer realmente cuáles son los beneficios de la valorización Complaciente se mostró el gobernador del Magdalena Luis Miguel Cotés Abéis al final de la reunión con los concejales y diputados presentes durante este proceso de valorización donde el propósito era dar a conocer el proyecto y de esta manera conseguir los recursos para su financiación Un balance muy positivo, lo que se hizo realmente fue la presentación de los avances del Plan Vial del Norte la estructuración financiera y que contemplaba generar recursos extras para el departamento y para la ciudad por la contribución que se va a cobrar en los próximos días por valorización con el propósito de terminar el Plan Vial del Norte o hacer las obras complementarias a la doble calzada La administración departamental continuará socializando la valorización y se contempla la posibilidad de eliminarla para el estrato 3 residencial manifestó el mandatario departamental Estaba contemplado que la valorización lo pagaran los estratos 3, 4, 5 y 6 pero hoy se ha estado estudiando la posibilidad de obviar el estrato 3 que solamente sean el 4, 5 y 6 quien pague esta contribución Y con esta noticia cerramos el flash informativo pero ustedes no se despeguen de sus pantallas porque en cualquier momento regresaremos con más información Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!